Quiero yo contar un poco es cómo ha sido, básicamente nosotros hacemos una investigación previa a los programas que hacemos, bueno si no lo están muy familiarizados, yo estoy a cargo de la de la producción y la presentación de lo que corresponde al área de tecnología digital y política digital, ahora es un poco una mezcla del servicio en español de Deutsche Welle pero que está digamos aunado a otros servicios, básicamente el alemán y el inglés, entonces ahí somos un grupo amplio de personas a quienes nos proponemos indagar, investigar y presentar digamos una coyuntura particular sobre algún desarrollo digital o sobre alguna noticia, algún tema relevante, entonces lo que quiero yo compartirles es básicamente una investigación muy reciente que hicimos que nos parece o por lo menos a mí me pareció muy interesante sobre cómo se está legislando en Alemania sobre los juegos de azar o lo que llama la ley alemana, esta gran palabra de un gran idioma aglomerativo como es el alemán, Online-Gluchspiel-Pertrag, es un palabrón muy grande, muy miedoso, pero lo que quiere decir es más o menos el tratado o el contrato de los juegos de azar en línea y es curioso realmente nosotros entramos al tema porque nos pareció un poco sorpresivo que de un día, un poco de un día para otro porque no tuvo mucha difusión, en el 2021 con tantas cosas que pasaban con la pandemia, con muchos otros temas, resultó que hasta ese año la operación de los casinos en línea estaba prohibida para operadores privados, esto tiene unas razones, bueno muchas razones, muchas de ellas de corte histórico que les puedo reseñar muy brevemente, yo por supuesto no soy experto, pero sorpresivamente desde el pasado julio se anunció un nuevo tratado regional para los juegos de azar, entró en operación y los casinos en línea en Alemania se vuelven legales o pueden existir dentro de un marco legal, por eso puse ahí que aplican restricciones porque hay algunas condiciones, si quieres devuélvete. Entonces lo que quiero un poco como preguntarles y preguntarnos y tratar de contarles lo que hemos investigado a la pregunta ¿por qué ahora? y una pregunta quizás un poco más de análisis es ¿qué requiere la ley de un servicio de entretenimiento de esta clase? ¿cómo entiende el gobierno? ¿cómo entiende lo público? los casinos en línea y su impacto en la sociedad y qué tensiones hay allí y quizás si hay oportunidades. Ese es más o menos lo que quisiera compartir con ustedes y bueno y probablemente después abrir un espacio para que ustedes puedan preguntar. Bueno, ahora sí el siguiente. No, no fue sino que anunciaran que ya los casinos eran en teoría legales en Alemania para que cuando uno entre a Google se encuentre con esto el mejor casino en línea para 2022 y ni siquiera han abierto las licitaciones y ya el frenesí es impresionante. Esto habla un poco de, bueno, de cómo funciona el mercadeo digital y del gran negocio que hay detrás que luego les voy a contar. Bueno, y básicamente los temas son primero por qué estaba prohibido, segundo por qué se quiere legalizar desde nuestra perspectiva y tercero unos detalles sobre el proceso de construir una legislación de este tipo y cuarto pues bueno la interacción si es posible. Ok, sí, sí, yo estoy aquí mirando el chat, si ustedes tienen así en tiempo real alguna pregunta o no se entendió, no sé, no quedó claro, pregunten nomás que bueno, que a mí me gusta mucho siempre poder interactuar. Bueno, antes todo prohibido, ¿no? Hay una tradición histórica que obedece primero a una, bueno, digamos el antecedente inmediato es que, como ustedes todos saben, por supuesto Alemania estuvo dividida durante varias décadas y el siglo XX lo pasó entre las, la segunda mitad del siglo XX lo pasó entre las tensiones de la Guerra Fría. Pues en la RDA o en la República Democrática Alemana se creó, no solo se creó, pues por supuesto una ley que prohibía todo tipo de juegos de azar, pero además un desprestigio alrededor de ello, una valoración peyorativa, negativa sobre lo que significa el juego de azar. Y esto tiene un trasfondo cultural en el otro lado, digamos, en la otra Alemania, en la República Federal, también esa cultura se mantuvo, pero se mantuvo de la mano de las condiciones de salud que representaba o los peligros para la salud que representaban las apuestas en DIN. Correcto. Y entonces, estas dos dinámicas, entre muchas otras por supuesto, hicieron que durante muchos años existieran sendas restricciones a los juegos de azar. A los juegos de azar en varios estados federados. Se me ocurre uno muy importante, Sajonia, que ahora es donde va a quedar el nuevo tribunal para los juegos de azar, pero que durante su pasado comunista era un lugar en donde se condenaba fuertemente a las personas que jugaban cartas, por ejemplo. Esto era un delito, un delito muy complicado que podía dar cárcel incluso. Entonces, todo esto obedece, por supuesto, alguien podría pensar que esta es una de tantas consecuencias que hemos visto a lo largo de 20, 30 años de la reunificación. ¿Por qué no? Hay una armonización, digamos, frente a los nuevos tiempos, por supuesto, a las nuevas coyunturas, pero también frente a las nuevas necesidades de los estados, en particular los antes estados comunistas que ahora, por también razones públicas, son quienes menos se han desarrollado económicamente y particularmente quienes fueron más afectados por la pandemia. Todo esto va a influir, les voy a ir contando luego. Entonces, no solo había una tradición de prohibición, pero además en el 2010 se hace una reforma o una suerte de adenda. Esto no lo tenemos claro, yo no soy un experto en la ley alemana, que es bien complicada. Pero en el 2010, digamos, se ratifica la imposición de la cláusula prohibitiva de toda actividad de apuestas llevada a lo digital. Entonces, en la sección 4 de esa larga adenda, se prohíbe la intermediación y la organización de juegos públicos de azar en línea. Ahora, tenía una cláusula que permitía, y por esa cláusula, esa es la cláusula que usan hoy, esta es otra pregunta o una invitación a quienes nos escuchan, es que piensen, pensando en juegos de azar y en apuestas, por ejemplo, en qué piensan. Yo sé que si aquí hay muchos futboleros como yo, van a pensar en los deportes, ¿no? En los deportes ahora, si yo les pidiera que me nombraran una o dos, tres casas de apuestas, estoy seguro que ustedes las tendrían ahí presentes, si les gusta el fútbol, ¿no? Y si disfrutan las apuestas. Ahora que Perú va a ir al Mundial, pues por supuesto más. Claro que sí. Entonces, sí, seguro que sí. Entonces, esto todo estaba en una misma bolsa. Entonces, esta sección 4 de esta adenda, lo que dice es, va a haber una posibilidad de experimentar, en concreto, para loterías y apuestas deportivas, para que, o, digamos, el permiso es a que ofrezcan estos servicios en Internet. Por ejemplo, un sorteo digital de lotería por Internet. ¿Por qué? Porque podía abaratar costos. O un sorteo o la publicación de las apuestas deportivas porque podía abaratar costos. Era solo en esos dos rubros. Era una ley muy clara, muy taxativa, muy alemana en ese contexto. Y el resto de posibilidades estaban descartadas completamente. Y la justificación de eso, además de la historia de baja reputación de los juegos de azar en Alemania, los casinos, digamos, son un recaudador de dinero, generar impuestos, pero las consecuencias de la salud generan adicción y eso a su vez le cuesta al sistema. Entonces, la ley dice un poco que la incapacidad de cuantificar los costos al sistema de salud justifica que se mantenga la prohibición. Y hoy aún la ludopatía como tal, diagnosticada, no está cubierta por el servicio de salud de muchas bundes, de muchas bundeslandes, de muchos estados federados. Luego, hay estados federados en donde si uno es un ludópata, tiene derecho a atención médica, pero hay estados en los que no. Y esto obedece también, por supuesto, al diferente desarrollo de los territorios en Alemania. Bueno, listo. Esto era un poco como el contexto de por qué antes todo estaba prohibido. Sigamos. Sigamos. Siguiente transparencia, por favor. Gracias, sí. Sebastián, mientras viene la siguiente transparencia. Listo. Doris te pregunta. Sigo. Ah, ok. Doris te pregunta justamente sobre el tema de la ludopatía. Dice, es un tema delicado de tratar, pues viene a la mente la ludopatía. La adicción en contraparte con la pobreza o recesión por pandemia. Opino que lo digital es manipulable para condicionar si se gana o no. Opinión, Sebastián. De eso vamos a hablar más adelante. Es que fíjense cómo lo que me pareció muy interesante de este caso es cómo hay un poco una conspiración de coyunturas en el mundo. Yo no sé si hace un tiempo sacamos, valga sea la pequeña propaganda, aquí tenemos unos videos muy cortitos en YouTube, en el canal de Deutsche Welle en español, donde analizamos fenómenos digitales en cinco minutos o en cuatro minutos. Hace un tiempo quisimos encontrar el cóctel de razones por las cuales había la famosa escasez de microchips y nos parecía muy especial que habían un montón de situaciones que se presentaron todas al tiempo y que alteraron toda la base constitutiva del sistema de suministros en el mundo. Y creo que aquí hay una cosa similar. Todo lo que incluye el comentario va a estar incluido más adelante en las influencias. Y aquí, por supuesto, en el 2021, en el cambio de la legislación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que una tradición de décadas se rompe en 2021 y se da paso a una legislación que permite, con muchos controles, la existencia de operadores de apuestas en línea? Entonces, por supuesto, siempre todo pasa y esto también nos pasa en Latinoamérica. Yo llamo a esta historia la del ciudadano preocupado. Un ciudadano preocupado pone una demanda ante el tribunal de Cácer en 2015. No hemos podido encontrar al ciudadano preocupado, pero lo seguimos buscando. Esa es la tarea de un colega que, bueno, según lo que podemos saber, parece que era un estudiante o un estudioso, pues, del derecho. No sabemos si está conectado con alguno de los intereses privados, pero que hace un caso, digamos, o justifica el caso y pide la nulidad de la ley anterior por inconstitucional. Y el tribunal en Cácer falla a favor. Entonces, bueno, ahí, digamos, esto crea un poco de inestabilidad y el golpe mortal se lo da la Corte Europea en el 2016, donde declara también aspectos de la ley como inconstitucionales. Entonces, ahí ya, digamos, cuando se levanta esa restricción, digamos, vamos a decirlo, jurídica, pues, hombre, todo el mundo se pone muy nervioso y quienes están detrás del negocio y quienes son los potenciales operadores, pues, bueno, se dan a la tarea. ¿Por qué? Porque, por supuesto, detrás de eso hay razones económicas importantísimas. Es un negocio enorme. Yo tenía aquí otra encuesta para ver si adivinaban ustedes cuál fue la ganancia en 2021 de los casinos en línea. Ya no lo voy a hacer. Les voy a dar este número directamente. 266 mil millones de dólares en beneficios en el 2021. Por supuesto, ellos llevaban la curva del 2020, que es el elemento de la pandemia que más adelante lo mencionaré a continuación. Pero esto es, a ver, si pensamos, yo tenía aquí unas cifras para compartirles, pero, por ejemplo, las utilidades de una empresa como Nintendo, que dobló sus utilidades, están alrededor de los, bueno, este dato me pueden corregir, pero están alrededor de los 300, 350 mil. Estamos hablando de un conglomerado global. Es decir, 260 mil millones de dólares es una industria considerable. Es una industria muy importante. Es una cantidad de dinero, digamos, que puede poner a temblar a muchos. Y la siguiente cifra que tengo un poco para ilustrar las razones económicas de por qué este cambio en la legislación se acelera y se impulsa y llega tan rápido. Tan rápido es que, claro, desde el pronunciamiento del Tribunal Europeo es finales de 2016 y en 2021 ya se expide la legislación. Estos son cinco años apenas cuando, digamos, una ley federal en Alemania podría tomar más. Es decir, es un trámite, digamos, expedito, podríamos decirlo. Y la siguiente cifra es interesante. Cuando nosotros, bueno, no sé si ustedes han apostado o han ido alguna vez al casino, pero, no, todos no. Sí, todos dicen que no. Claro. No, yo tampoco. Amigos míos que me cuentan sus experiencias. Pero digamos que cuando estamos frente a la... Ah, bueno, otra pregunta técnica también. ¿Cómo le llaman a las máquinas donde ponen las monedas? Hay, entiendo que en España se llaman traga perras, ¿puede ser? ¿Tragamonedas? Tragamonedas. Bueno, ya me van a decir. Correcto, tragamonedas. Ese otro nombre está... Hay varios nombres. Vamos a ponerle tragamonedas. Cada vez que yo meto una moneda y pierdo un juego, ¿no? Ese es un dinero que va directamente por cuestiones de azar como ganancia al casino. Es correcto, ¿no? Ahora, cuando yo juego Black Jack, por ejemplo, bueno, yo no, un amigo, y en el Black Jack yo, no sé si lo conocen, pero hay unos seguros. Si yo juego a que la siguiente carta va a ser un as o un rey y aseguro esa posición y pierdo ese seguro, ese seguro no cuenta. Lo que quiero decirles es que las ganancias de únicamente los juegos perdidos en su totalidad, ¿no? Del número de apuestas perdidas libres llegó a los 41 mil millones de dólares en 2021. Esa también es una cifra muy importante, pero además también dice que el negocio del casino no solo es ir a perder dinero al casino, sino una serie de condiciones y de prácticas que tienen los casinos, especialmente los casinos en línea, que hacen que la gente gaste más dinero en servicios adicionales. Pero solamente en los juegos que se pierden son 41 mil millones de dólares en 2021. Estas cifras que les estoy dando son de carácter global. Esto es estatista, básicamente. Estatista es una fuente, digamos, global. Pero hay un gran vacío en los países europeos en donde hay altas restricciones. ¿Por qué? Ya se los contaré más adelante. Pues, por supuesto, por el mercado negro y la ilegalidad. Hay muchas personas que apuestan usando un VPN en otros lugares, etcétera. Entonces, claro, estas son las condiciones económicas de un super negocio. Esa es otra razón, por supuesto. Y bueno, la última razón es la pandemia o como la bautizó, creo que fue Jeff Bezos o algún gigante digital, The Game Changer. Pues, por supuesto, para Jeff Bezos fue un Game Changer porque se recontraenriqueció, pero para muchas empresas digitales fue todo lo contrario y lo que implicó fue grandes pérdidas. Del boom de la digitalización digital, de la digitalización, perdón, durante la pandemia todavía no hemos terminado de ver todas las consecuencias en general. El que crea que sí está equivocado en el largo plazo van a seguir pasando muchas cosas. A algunos les cayó como una oportunidad, por ejemplo, para Bezos y otros sobreviven. Pero durante el 2020, solo en Alemania, de acuerdo con un portal sobre casinos, casino.org, el mercado de casinos en línea es un casino en donde si ustedes se meten hoy a cualquier casino en Alemania, tienen un nombre especial porque en teoría no se puede jugar dinero. Entonces tienen como juego de entretenimiento en línea, algo así se llama. Pero estos casinos en donde no se permitía apostar crecieron solo, o sea, sin apostar ya crecieron un 30%. El volcamiento a la digitalización en general es el disparador más contundente de las actividades en línea y particularmente de los juegos y los juegos de azar. Nintendo creció un 110%, estas cifras las dimos ya el año pasado, empresas como Sony, empresas como Microsoft crecieron, digamos, fuera de lo que pudieron pronosticar, paralelo, digamos, a la crisis de los microchips y a la superdemanda, pues, digamos, el crecimiento de nuestra vida digital fue exponencial. Entonces, ¿qué pasa? Frente a estas dinámicas, la pandemia que obliga a la gente a estar en su casa, a pasar más tiempo en línea, un negocio que crece y que tiene un potencial enorme, pues, muchos estados de Alemania, como el que les mencioné antes, Sajonia y estados, digamos, vamos a decir, pobres o no tan bollantes como un estado como Hamburgo, por ejemplo, como Hesse, como Nordrhein-Westfalen, Renanía del Norte y Westfalia. Pues, bueno, estados que son un poquito más pobres, pues, ven en esta oportunidad, digamos, en este negocio, una oportunidad de recibir ingresos, sobre todo en una coyuntura actual. Y un último, digamos, un último ítem que se tiene en cuenta en el cambio de la legislación y es un gran debate toda la vida sobre legalización, yo creo que aquí yo no soy el experto ni el inventor de esto y todos ustedes van a tener una posición, por supuesto, y es cómo se legaliza o si se legaliza, para qué se legaliza y qué se legaliza. Piensen en cualquier negocio, digamos, que está fuera del marco de la ley, no sé, desde la etapa de la prohibición a principios del siglo XX en los Estados Unidos hasta, digamos, en los primeros debates incipientes que se dieron propuestos, quizás me corrigen si no, por la CEPAL a mediados de siglo en América Latina, que se mencionaron apenas sobre, en la segunda mitad del siglo, perdón, sobre lo que implicaba la droga y un potencial comercio de droga, que, claro, va cambiando y los debates recientes sobre lo que se debe legalizar y cómo se debe legalizar. Entonces, muchos reguladores, digamos, incluyen cifras que tienen, por ejemplo, es una cifra complicada, pero se incluyen las loterías regionales como juegos de azar, pero estas loterías son legales, pero entonces se dice que la industria factura 11 mil millones de euros, otra cifra muy grande, pero de eso las loterías tienen apenas una parte. Y entonces, de esas otras partes, realmente nadie sabe muy bien de dónde vienen, y se estima, por supuesto, que hay un amplio componente de ilegalidad, de apuestas ilegales y de lavado de dinero, y bueno, toda hay una serie de lugares comunes en los negocios ilegales. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Los prohibimos toda la vida? ¿Los legalizamos? ¿Los tratamos de proponerles a los actores una entrada a la sociedad? ¿Eso implica hacer una amnistía? ¿Cómo se hace? Este es un debate, por supuesto, muy activo en el que sería muy lindo escuchar sus opiniones. Pero bueno, esa es la situación. Entonces, dicho esto, y un poco como en la línea de tiempo, los legisladores dicen, ok, bueno, entonces vamos a ponernos manos a la obra y a construir una legislación acorde o que nos permita entender desde lo público los fuegos de azar en línea. Entonces, la primera cosa que me parece genial es que habría que empezar por definiciones generales, digamos. Habría que definir el objeto de deliberación o la cosa en cuestión, dirán los abogados. ¿Qué es apostar? ¿Qué es una apuesta en línea? ¿Qué la hace diferente? ¿Qué es el juego de azar? Entonces, en la sección 3 de ese tratado, se define el juego de azar como el valor económico que es pagado, la actividad en donde hay un valor económico pagado por la adquisición de una oportunidad de ganar en el curso de un juego, y cuyo, esto lo debía haber puesto en una diapositiva, y cuyo resultado depende única y exclusivamente de la suerte. Eso es bien interesante. Pagas por comprar una oportunidad de ganar en un juego. Un juego cuyo resultado depende únicamente de la suerte. Entonces, esa es una definición amplia, generosa, pero problemática. ¿Por qué? Aquí les tengo unos ejemplos. No sé si ustedes, bueno, ¿cuántos de aquí juegan en su teléfono? ¿Tienen jueguitos en su teléfono? Bueno, yo me imagino que entre los quienes nos están viendo aquí, tendrán algunos juegos. Bueno, yo les hice aquí una selección, estas imágenes, estos screenshots que tienen ahí. Uno de los más famosos, el Sorare, que está aquí detrás. Bueno, no sé si es el nombre, creo que esa es la empresa, no digo fabricante, pero el software del gaming lo hace esta empresa. El fantasy fútbol, el famosísimo fantasy fútbol, que es el que está atrás. Luego hay otros de diferentes tipos. Algunos son de cartas, otros son de RPG, de rol. Hay uno de autos también. Bien, estos juegos son los famosos pay to win. Son los sistemas pay to win de juego. Entonces, en la liga, les doy el ejemplo de la liga de fútbol, de la fantasy league. Entonces, yo tengo un equipo y quiero que mi equipo, bueno, no sé, quiero tener a la padula en mi equipo. Y entonces, la padula vale un billete, un dinero, digamos, pero si yo gano un partido teniendo a tremendo jugador, pues, gano dinero. Hay apuestas involucradas. Hay una oportunidad de ganar dinero en un juego. Entonces, todos estos sistemas de pay to win para juegos en dispositivos móviles entran en la misma definición. Es azar, hay un componente de azar, ¿cierto? Y yo pago para ampliar mis posibilidades de ganar. Es lo mismo que en una apuesta. Si yo apuesto, si yo, digamos, en el blackjack, de nuevo, otro ejemplo, si yo me doblo, como se llaman en las mesas de blackjack, si tengo dos cartas iguales, y amplío mis posibilidades de ganar abriendo el juego y doblando, se llama, así es el lenguaje, pues, voy a tener más posibilidades de ganar y estoy comprando esa posibilidad de ganar. Luego, eso, digamos, dicen los expertos en el futuro, va a tener que ser re-legislado o revisado. Y no es claro. Otra pregunta sería, por ejemplo, si yo en las apuestas deportivas apuesto a una cosa hacia futuro, por ejemplo, como unos juegos de, como una tanda de penales, en la que, no sé, hay un 60% de posibilidad de que, no sé, Messi y Colombia en la Copa América, la posibilidad de que Messi pegue uno en el palo, o que el portero colombiano ataje, o que el portero argentino ataje, qué sé yo. Eso no, si yo apuesto a eso, no estoy, digamos, entrando en esta definición. Estas son solo preguntas, digamos, de lo complicado, lo que quiero es tratar de mostrar a ustedes lo complicado, pero a la vez lo interesante, que es definir, digamos, y este es un paradigma, o una máxima, que todos ustedes, seguramente los expertos, sabrán de qué hablo, y es que, cuando se trata de legislar tecnología, especialmente tecnología digital, el gobierno siempre parece llegar tarde, cuando dice, ah, bueno, vamos a legislar los juegos de azar, y entonces, construye el marco, y resulta que ya hay juegos pay to win, que ya hay juegos para teléfonos móviles, que ya, digamos, todo el ecosistema se renovó, se reformó, cambió, y esto es, digamos, una, una, una realidad, que es interesante, que ofrece también muchas oportunidades, pero que plantea unos retos enormes. Muy bien, la siguiente, no estoy leyendo las preguntas, pero, bueno, a ver, a ver, antes de que, antes de que siga Sebastián, siguiendo esta invitación que nos has hecho a interactuar, hay varias inquietudes de los participantes, te la resumo, en relación a la definición, ¿no? Ha planteado la definición, actividad en la que se genera valor económico, que es pagado por la oportunidad de ganar en un juego, cuyo resultado depende únicamente de la suerte, ahí va la discusión, este es un tema debatible, ¿es realmente el azar, dicen los participantes, o es algo programado? ¿Es realmente el azar, o son habilidades de los, de los que juegan, que están también en curso para el resultado? Pablo, entonces, por ahí viene una primera inquietud, no sé si la puedes comentar. Claro, por eso, es que creo que ya, bueno, no sé a qué hora se empecé, no sé, ustedes me dirán, si pasan tiempo, cómo está la cosa, pero, también, esta ley hace algunas diferencias, ese punto es muy importante, en juegos como el blackjack o el póker, yo tengo un nivel de agencia en el juego, yo tengo la posibilidad de, decidir, digamos, voy por el straight flush, si tengo posibilidades de hacerlo, o quizás si hago, ¿cómo se dice? el bluff, con un par apenas, o bueno, como sea, en el blackjack también tengo la oportunidad, de como dicen los expertos, quedarse, si las cartas anteriores, no son, o, son, son muy altas, o muy bajas, digamos, mientras que, en las máquinas tragamonedas, no, en las máquinas tragamonedas, apuesto, le doy al botón, y veo que sale, tengo una informa, tengo informaciones adicionales, sobre el comportamiento de la máquina, sí, pero es distinto, allí es distinto, sí, es, esa es una, esas son observaciones, observaciones muy válidas, y claro, si es en línea, cuando está asociado a un sistema, bueno, será la competencia del veedor, y del fiscalizador, asegurarse, que las terminales, y la infraestructura digital, garantice, la, la, el juego legal, digamos, ¿no? Y eso también tiene que estar discriminado, a los tipos de juegos, ¿no? Es diferente una apuesta, para la final de la euro, a un juego tragamonedas, en donde se, se juega cierto tipo de dinero, ¿no? Sebastián, en la misma línea, y hablando de legalidad, algunos participantes dicen, ¿y qué decir con respecto, a estas nuevas plataformas online, de juegos de azar, para lavar dinero? Claro, eso, ese también, ese también es un riesgo, muy importante, yo hoy, lo había comentado con el, profesor, Marco, tenía, tenía una invitada, muy especial, que, creo que, esperamos que no tenga COVID, pero, está enfermita, Elena Raspe, una investigadora, que, ella, quería que ella les contara, ella sí es una investigadora, seria, académica, no curiosos, así como nosotros, los periodistas, pero, bueno, también, nuestro trabajo, por supuesto, va enfocado en otra, no quiero echarle el agua sucia, a los periodistas, pero, Elena tenía, ese pedacito, ese trocito, de, de, de cómo se relacionan las mafias, ¿no? y el lavado de dineros, y las prácticas ilegales, con esta, que ella considera, ella tiene una, una posición bastante radical en eso, una ventana de oportunidad a lo ilegal, ojalá, quizás en otro momento, podamos juntarnos, o invitarla a ella, para que nos cuente, un poco cómo, de qué se, de qué se trata esto, pero sí, yo lo trataré, más adelante, les propongo, que les cuento esto, muy brevemente, que es, es una parte también interesante, y es cómo integrar a los privados, es importante decir también, que en Alemania, como en los países del norte de Europa, bueno, y en general, en algunos en Europa todavía, hay una, hay un ecosistema, que permite la interacción, de entidades públicas, y entidades privadas, operando, servicios, que por ejemplo, en Latinoamérica, desde hace rato, ya son privados, ¿no? Bueno, salvo en algunos países, donde quizás, por la dinámica política, ahí, se, 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 estatizan, no sé si esa sea la declinación correcta, las empresas, le hace el caso de regímenes como Venezuela, o, no sé, en Argentina, incluso tengo entendido que hay todavía, empresas, hay un poco ese, ese ecosistema, pero, en Alemania, quienes tienen las, las loterías locales, son el, el, el Estado, ese actor, el actor público, va a seguir, y va a tener la posibilidad, esto, esto también es, es bien interesante, va a tener la posibilidad de competir con el privado, pero entonces, en lo que se concentra la legislación, es de integrar al privado, venga usted actor privado, que quiere ofrecer el servicio de tal, y, ¿qué tiene que tener? Esta es una, 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 digamos, también una, una tradición, y les preguntaría a ustedes, ¿cuál es la mejor forma, o la forma más tradicional que tiene el gobierno de regular en la, de regular un área, de, de regular una explotación económica, por parte de privados? Muchos de ustedes me dirán, con licencias de operación, ¿no? Con permisos de operación, no sé cómo se, cómo se, se llame en Perú, pero, una licencia, un permiso para que un operador, haga A, B o C, ¿por qué licencia? ¿Por qué se requieren unos requisitos? ¿Por qué se hace una especie de concurso? En otros regímenes vemos adjudicación directa, ¿no? O, hay gobiernos de la región, que hacen prácticas corruptas, y también adjudican, digamos, como se dice en el Caribe, a dedo, a mi amigo, al tío, eso también se, se estila, digamos, pero, la mejor forma, o la forma más común, eso ya se lo inventaron, son licencias de operación. Entonces, ¿qué necesita tener la persona que quiere, por si alguno de ustedes quiere, proponerse para operar servicios de casinos en Alemania? Pues bueno, necesita, claro, un permiso federal, pero además, que el Land, que el Bundesland, haya aprobado las apuestas en línea. Fíjense que, el marco legal es un marco federal, ¿no? Que dice, si usted, Bundesland, quiere, meterse en el negocio de las apuestas en línea, o quiere permitir que en su Land se ofrezcan servicios de apuestas en línea, puede hacerlo, porque el gobierno federal no le va a entrar en conflicto, no le va a decir nada. Eso hace parte, por supuesto, de la naturaleza, de la constitución política, alemana, de cómo se constituyen los Land, los Estados Federados. Entonces, digamos, Sajonia, dice, listo, yo quiero hacer esto, yo quiero ofrecer, digamos, un concurso a los privados. Y, la sección 4 de este artículo, es muy especial, y es, y hace parte también un poco de la tradición alemana, y es que, más que emitir, que por supuesto lo hay, numerales concretos sobre lo que tiene que tener, fotocopia de la tarjeta de identidad ampliada al 15%, el pasaporte, más que eso, lo que da es un, es un lineamiento, ¿no? Entonces dice, la licencia se otorgará y mantendrá, solo si se encuentra que el operador, no va en contra de los, propósitos, razones, objetivos, la palabra es still en alemán, de la esencia del tratado. Esto es una cosa muy ambigua. Entonces dicen, por ejemplo, que su conducta induzca a la adicción, ¿no? Con lo cual nosotros interpretamos que la primera, el primer requisito es portarse bien, o lo que llaman los reguladores alemanes, la autorregulación. Que esto hunde sus raíces, digamos, en las leyes generales, en las estructuras sajonas y anglosajonas de la ley, de la ley general, los abogados sabrán de esto mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, maestro, si usted sabe que su empresa, o con los datos que está recopilando, sabe que su empresa está induciendo a la adicción, bueno, pues, controlen. Eso es importante también mencionar. Y, esta, esta actuación, privada, va a competir con los estados federados en donde hay operadores públicos. Y, para muchos, digamos, esto altera las reglas de juego porque puede haber una predirección por los operadores públicos. Eso habría que preguntárselo a los expertos y ustedes también, por supuesto, podrán poner sus opiniones y los leo. Y luego hay unos requisitos especiales para otras, para apuestas deportivas, para el póker en línea, para juegos de las tragamonedas. Entonces, aquí para solucionar las dudas, prueba, ah, bueno, si quieres, ve siguiendo con la, la, por favor, la siguiente diapositiva. una prueba de fiabilidad y experiencia que el proveedor y las personas responsables, digamos, deben demostrar su idoneidad para cumplir estas obligaciones legales, reconocer los requisitos legales. y esto requiere, y esto requiere, digamos, el control de cualquier contratista en el gobierno alemán, que son muy intensos, ¿no? Con un problema, y es que, cuanta más experiencia tienes, entre comillas, menos control te hace. Como esto es nuevo, los operadores, se especula que van a ser un mix, un blend de operadores internacionales, o sea, no alemanes, y alemanes. Luego, eso va a estar muy difícil, no sabemos realmente la cantidad de requisitos en concreto que se van a pedir, porque es nuevo. y hay una, tienen que, digamos, justificar la revelación de la procedencia de los fondos para la explotación de esta oferta y la prueba de legalidad de los mismos. Yo me pregunto ahí y les pregunto a ustedes, si yo quiero tratar de legalizar a un negocio ilegal durante mucho tiempo y quiero integrarlo a la sociedad de manera positiva, no sé, pero no sería mejor, digamos, que él me declare que estos fondos, que algunos fondos son ilegales o que tuvo antecedentes legales, pero que ahora X fondos sí son legales y con eso se puede iniciar el negocio, no sé, esto es una cosa muy polémica, pero se me ocurre, se me ocurre como para disparar el debate, no sé, porque si yo quiero integrar a un actor ilegal, pues hombre, claro que va a tener demandas, claro que va a tener un pasado difícil, pero si la idea es que este actor no siga delinquiendo o cometiendo negocios ilegales, pues esto para el caso de las mafias, no sé, esto es, todas estas observaciones que voy haciendo son básicamente mis preguntas, prueba de la capacidad financiera para operar el juego y un requisito de transparencia, la autoridad supervisora, ya más adelante les voy a contar, se creó una institución supervisora de los juegos de ingeniería y entonces los operadores deben garantizar este requisito de transparencia, entonces que los proveedores que originalmente no están en Alemania tengan que estar en Alemania con un agente receptor y representante y que permitan contabilidad separada para Alemania, esto para evitar estas dos cláusulas son devenidas del famoso Panama Papers, no sé si, no lo voy a explicar aquí cómo funcionaba digamos la evasión en países como Irlanda o en países como Luxemburgo, pero se trataba de eso, entonces ahora estas empresas van a tener que pagar impuestos en Alemania de acuerdo con el servicio que ofrecen en Alemania, no se puede como antes que decían no, si yo tengo una oficina pero realmente pago impuestos allá entonces no me cobren aquí, ¿no? Y el establecimiento de interfaces para que la auditoría supervise en tiempo real todo esto que ustedes mencionaban, que el juego sí sea un juego justo, ¿no? además de una garantía bancaria de 10 millones de euros, una cosa así, así que vayan preparando el bolsillo si quieren ser operadores de juegos de azar en Alemania, eso es, siguiente, estoy tratando aquí de leer los comentarios, están muy interesantes, Dios, y te han hecho una pregunta de ¿cómo ven los alemanes esta discusión? ¿qué posibilidades tienen estas normativas y qué características tiene en los alemanes? Esa es una gran pregunta, nosotros hemos, bueno, nosotros no, en particular los colegas alemanes con los que yo trabajo, quienes tienen una noción más cercana, dicen que todavía es difícil que alguien te acepte que apuesta en línea desde su casa, que llega a su casa y se sienta al computador a jugar máquinas tras monedas, por favor, eso es difícil, difícil, entonces, con estos negocios que tienen, digamos, un estigma social denso, yo creo que cualquier encuesta sería mentirosa, ¿no? Ahora, si le dices a un Bundesland como, sí, no sé, como la ciudad como Bremen, por ejemplo, que ha tenido problemas también particularmente con la pandemia, problemas económicos o el norte de Renanía, de Renanía, el norte justamente que se vio tan afectado por las inundaciones y realmente necesitan dinero, yo creo que muchas personas brillarían por el pragmatismo y dirían que sí, que bueno, que bienvenido todo aquello que es dinero. Ahora, es difícil, es difícil saber porque, fíjate, aquí todos estamos ahí haciendo chistes con que, ¿quién va al casino? ¿Quién acepta que va al casino? Sí, es complicado, pero es una pregunta interesante. Sebastián, permíteme plantear un tema que está recogiendo creo que algunos de los inquietudes de nuestros participantes. Definitivamente, este es un tema muy sensible, es un tema debatible por las implicancias que tiene en la legislación, en la salud, en la ludopatía, etcétera, muy bien. Pero tiene que ver también, y aquí viene la vinculación con nuestro gran tema del ciclo de conferencias con el Estado, ¿verdad? Una de las tareas del Estado es regular los hechos económicos que pueden generar algún, digamos, problema en la sociedad, de manera que no quede a un libertinaje, sino que esto pueda ser regulado. Tú has dicho hace un momento que esto tiene que regularse, pero la pregunta es, ¿la capacidad de los reguladores para poder regular requiere una información que sea igual o superior a la del regulado? Porque si no, casi es imposible ejercer esta tarea. En tu experiencia y en la investigación que has realizado, ¿cómo funcionan los reguladores alemanes para tratar de poner en práctica y tratar de contemplar estas inquietudes que se están generando frente al tema que has propuesto? Esa es una gran pregunta y siempre llegan tarde, siempre llegan tarde, porque el principio de la ley general es el principio de autorregulación, de que usted sabe cuando usted está cometiendo un crimen, un poco esta es una versión un poco arbitraria, atrevida, implica que mientras el Estado llega a descubrir el crimen, terminan descubriéndolo los periodistas primero o organizaciones en las que estaba la experta que quería traerles hoy, Elena, ONGs que trabajan en la investigación sobre negocios ilegales. Es muy complicado, pero, por ejemplo, si le preguntan a un experto o a un abogado en el mismo tema en los Estados Unidos, en los Estados Unidos la perspectiva es completamente diferente, el rol regulador, el rol del Estado interventor, digamos, por usar una vieja cuña, es distinto, es otro, no quiero decir, no existe, pero se funda en principios completamente diferentes, pues, tan así que hay ciudades como Atlantic City o Las Vegas que han construido su capital en función de los Juegos de Azar. Entonces, que el tema de la salud es importante, bueno, pues que se compre un seguro, que pague un seguro si sabe que es ludopata. Esto, esto que estoy diciendo no es mentira, es decir, es una posición concreta de la mirada norteamericana, por ejemplo, sobre lo que implica la regulación y qué deben hacer los reguladores. Entonces, en los Estados Unidos es pague impuestos, usted está ganando un beneficio, con que usted pague un impuesto por ese beneficio, ya, listo. Y eso implica otra mirada, otra infraestructura, bueno, otro approach. Cuando el gobierno alemán dice, yo voy a regular porque hay un problema a la salud y se los voy a mostrar más adelante lo que le piden, esta es una larga lista de cosas que le piden a estos nuevos actores, que este mix de requerimientos técnicos y garantías estructurales para proteger el jugador, fíjate hasta dónde va en ese ánimo de intervenir, digamos, ¿no? Entonces dice, atención, usted no solo está prestando un servicio, pero como ese servicio tiene consecuencias, entonces, usted tiene que garantizar, por ejemplo, el desarrollo de un concepto social, de un concepto social, esa es la traducción literal, de protección a jóvenes, adolescentes y jugadores en general para mitigar las consecuencias sociales y de salud de la adicción. Si lo pensamos desde el paradigma económico dominante, por ejemplo, esto no tiene cabida, porque diría algún ortodoxo de la economía actual, pues, el nivel de agencia del individuo, yo tengo que respetar que si usted es un individuo, usted es capaz de tomar sus propias decisiones y decir, yo tengo una adicción, voy a hacer X o Y, lo que me parece interesante es que esto plantea preguntas de fondo sobre la regulación, es un poco una nueva génesis de la transformación a lo digital, trae preguntas que no nos hemos contestado como sociedad desde hace un largo tiempo y que quizás no nos contestemos todavía, pero que siguen siendo muy pertinentes, cómo entender la interacción entre el gobierno y la sociedad, qué debe regular y qué no debe regular. Sí, permíteme, estamos ya terminando el tiempo, para que ingresemos a la segunda charla, muy interesante lo que nos has planteado, pero permíteme preguntarte lo que estoy preguntando a todos los expositores, en tu experiencia y en tu opinión, ¿qué temas debe investigar la universidad con respecto a esto que estamos discutiendo? ¿Qué aspectos notas tú que requieren investigación desde la academia? Sí, estas últimas informaciones que les quería dar hacen parte de esa respuesta. Yo creo que es importante entrar a investigar duramente y con mucho ánimo y recursos los ecosistemas en internet, más digitales. Piénsenlo ahora como el famoso metaverso que vende el señor Zuckerberg, pero que desde hace mucho rato se piensa y está en la mente de muchos desarrolladores. Fíjense, una de las condiciones de esta regulación del juego después de este plan grande es que no haya una repetición rápida que es un sistema que solo pasa en lo digital de los juegos tragamonedas porque eso genera adicción y eso no se sabía hasta ahora. Los juegos de azar en línea permiten que una vez hagas un juego puedas inmediatamente hacer el otro y como es adictivo terminas pasando una hora sin una pausa. Porque cuando estás en un juego en línea o en una tragamonedas digamos analógica tú eres quien oprime el botón. En muchas tragamonedas digitales es automático. Eso es nuevo por ejemplo. Eso hace parte del nuevo ecosistema digital. Hay que haber tiene que haber una separación clara de los tipos de apuestas y las reglas en lo digital porque en lo analógico si tú estás en un casino te mueves de la mesa de Blackjack a la mesa de tal o a la mesa de apuestas de caballos o a la mesa de tal. En lo digital no. Eso hace parte del ecosistema digital. Tampoco puede haber crédito o debe bueno la ley dice que está prohibido pero el crédito en el ecosistema digital es muy diferente a los entre comillas créditos que hay en varios sistemas de apuestas analógicos. Entonces hay que ahondar más en lo digital y si me permiten una cosita última dos cosas últimas muy importantes la primera bueno una es un poco curiosa y si quieres mover la la presentación la siguiente diapositiva a ver si está allí bueno no la cuenta de jugador se los cuento más tarde la siguiente para las apuestas deportivas la pregunta es quiero preguntarles a ustedes le apostarían al comportamiento de un atleta al comportamiento de cualquiera que fuese de un atleta no sé si recuerdan ustedes que son futboleros o los que son futboleros como yo ese señor que está ahí es Zinedine Zidane es el mundial de 2006 y en la final de finales cuando iban a ser bicampeones él decide bueno ya todos sabemos la historia muchos saben la historia pegarle un cabezazo a Materazzi y acabar su participación en un mundial entonces dice la ley dice que no se puede apostar sobre la composición del equipo ni la expulsión de un jugador porque esos ese tipo de apuestas comprometen el sistema en general a mí no me queda claro por qué por ejemplo dicen que no se puede apostar en tiempo real sobre la siguiente anotación sino solo en el fútbol y en el hockey donde las anotaciones no son tantas eso también me causa a mí un poco de pues preguntas ¿no? puedo ampliarlo si quieres y si quieres si puedes vuelve a la a la diapositiva anterior y les cuento brevemente sobre lo del perfil que eso me parece muy importante también la cuenta del jugador la cuenta del jugador va a ser el método central por el cual se va a regular el ecosistema digital es cada jugador tiene un ID cada jugador es único y a cada jugador se va a controlar en su desempeño en el ecosistema de apuestas digitales entonces si yo me llamo Juan Gómez y entro y me logueo tatá yo voy a tener un ID para todos los operadores digitales todos me van a reconocer con ese ID y así van a poder controlar cuánto juego cuánto me apuesto que es un límite es un límite que para muchos fue una falta de respeto ¿no? de mil euros al mes entonces preguntan muchos críticos ¿por qué los millonarios no pueden gastar más de mil euros mensuales de mil euros mensuales en apuestas eso es un debate ¿no? tiene que tener un archivo de límites o sea un historial de la cuenta del jugador ahora esto plantea un debate mucho más complejo y es el último que voy a dejar y es sobre el manejo de los datos si hay algo que esté rompiéndole la cabeza tanto a legisladores como a sociólogos de lo digital o no sea antropólogos de lo digital o expertos periodistas es el manejo que se están haciendo de los datos de las personas en todo el mundo ¿quién los tiene? ¿quién los controla? ¿para dónde van? pero sobre todo porque son un bien con un alto valor económico entonces está claro que los operadores no sólo van a poder hacer dinero con todo esto que les he contado anteriormente a pesar de tantas restricciones sino van a también van también a poder hacer dinero con la información de los jugadores esto quiere decir seguimiento esto quiere decir diseñar estrategias de atracción de pago teniendo en cuenta toda esa información acumulada de tantos jugadores todo ese know-how va a quedar en las manos de las empresas ¿va a operar el ente regulador o va a hacer el ente regulador algo en contra o para digamos impedir o para fiscalizar ese manejo de los datos eso no está claro en la vida eso es yo creo que dejo ahí son sólo preguntas pero bueno muy contento de poder estar aquí y compartirles este trabajo en proceso que venimos haciendo Juan Sebastián muchísimas gracias está claro que el tema da para mucho más y creo que has encendido el interés por investigar por debatir ya en el pinbo chat se están generando algunas ideas de abrir espacios de discusión sobre algunos de los temas que aquí se han planteado esa es la idea de este ciclo de conferencias abrir espacio crear un debate abierto con respeto con ciencia con evidencia y con opinión variada que es lo que enriquece justamente el conocimiento como demostración concreta de este agradecimiento quisiéramos virtualmente agradecerte voy a permitirme leer Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ciencias Administrativas certificado otorgado al Magister Juan Sebastián Gómez por su participación como ponente en el ciclo de conferencias internacionales gobierno digital en el Perú propuestas para su implementación y desarrollo realizado del 15 al 18 de febrero del 2022 por el Vice Decanato de Investigación y Programa de la Facultad de Ciencias Administrativas Lima 16 de febrero del 2022 firmado doctor Augusto Hidalgo Sánchez decano de la Facultad de Ciencias Administrativas hasta que debemos llegar además a tu correo Juan Sebastián espero que podamos estar en contacto muchas gracias por tu participación el auditorio estoy seguro ha estado muy atento y por los comentarios creo que va a quedar con muchos temas para seguir discutiendo en relación a lo que ha propuesto gracias Adiós 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 Gracias por ver el video.